Música Alegre vengo de la montaña de mi cabaña, que alegre está A mis amigos les traigo flores de las mejores de mi rosa La Fundación Un Dulce por Tu Sonrisa está de cumpleaños Si, sus primeros 15 años ha cumplido la fundación que dirige Jané Grullón en este año 2022 Para desearte un año feliz Alegre vengo de la montaña de mi cabaña, que alegre está A mis amigos les traigo flores de las mejores de mi rosa Por su aniversario número 15, en este año se ha variado un poco el desfile Agregando unos hermosos carros antiguos con colores vistosos Que hacen de este desfile una maravilla Se entregaron reconocimientos Se visitó el Parque Central Independencia del municipio de San Felipe de Puerto Plata Y también este año Jané Grullón nos condujo como siempre Por el Hospital Ricardo Limardo El área neonatal Se brindaron pizzas de Domino Pizzas Y se tomaron fotografías con muchas personas Incluyendo en la parte del Parque Central Miles de turistas tuvieron la oportunidad De conocer los personajes de Disney En el Parque Central del municipio de San Felipe de Puerto Plata Miren todo lo que pasó allí Miren todo lo que pasó allí Miren todo lo que pasó allí Gracias por ver el video. 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 Mejor estamos en la presentación de Un Dulce por tu Sonrisa en el año 2022. La presidenta de la Fundación Un Dulce por tu Sonrisa, Janet Grullón, les da la gracia a todos los patrocinadores que de alguna manera hicieron un aporte para que les llegue un juguete o un pedazo de pizza a un niño necesitado en estas Navidades. Bendiciones para todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.